Este martes 20 de agosto en la Plaza de Armas de Linares se llevó a cabo un desfile cívico-militar en conmemoración del natalicio del padre de la patria, don Bernardo O'Higgins Riquelme, que nació en Chillán el 20 de agosto de 1778. Con un día soleado hermoso, estoy acá en esta hermosa ciudad, además de Linares, la ciudad encantadora, participando de un acto cívico-militar, que la verdad es que me llena de orgullo ver cómo estos jóvenes hombres y mujeres desfilan con patriotismo, como integrantes de una institución, la verdad es que nos llena de orgullo. Además, nuestra escuela de artillería aquí en Linares es parte de la ciudad. Así que contenta de poder acompañarnos, de que la agenda me permita estar en esta ciudad, hoy día viendo una demostración cívico-militar. Bernardo O'Higgins tiene una participación principal y esencial en nuestra comuna, en nuestra región, en nuestra ciudad. Así que muy contentos, muy orgullosos de celebrar un natalicio más de nuestro capitán general Bernardo O'Higgins y obviamente contentos por el resultado de la ceremonia, que dentro de lo cívico pudimos ver también el grupo del mundo de Avis, que tuvo una presentación muy bonita, y el desfile militar, que también salió sin mayores observaciones. Los desfiles son muy tradicionales en nuestro país y especialmente en Linares, donde varios colegios tienen banda instrumental y de guerra. O'Higgins fue un tremendo agricultor que siempre se sintió orgulloso de las tradiciones del campo chileno. Fue un hombre que lideró la creación del ejército de nuestro país, toda vez que el ejército nace precisamente con la independencia de Chile. Y finalmente el legado emancipador, junto a otros padres de la Pacha, como José Miguel Carrera, como Manuel Rodríguez, Paula Jerequemá y tantos otros, está en el valor más allá de las obras que significaron, como el cementerio, como la ley de cultos, como la creación de dos reglamentos constitucionales, sino particularmente en haber tenido esa visión de abdicar del poder, de renunciar en el año 1818, teniendo el poder supremo, para evitar que Chile viviera una guerra civil. Estamos conmemorando el natalicio de don Bernardo Higgins, el padre de nuestra patria, quien marcó la senda de nuestra república desde un momento en que él era agricultor, y pudo enfilarse en ese proto ejército, para después lograr la independencia de nuestro país, y ser también el gran gestor de obras importantes de nuestro país, aparte de ser el capitán general del ejército, también hizo muchas obras culturales, obras de riego también, que permitieron que, en términos productivos también, la región metropolitana, en donde él se apostó, tuviese también un importante progreso. Con este desfile se rinde homenaje al prócer de la patria, don Bernardo Higgins Riquelme, con motivo de su natalicio. La Plaza de Armas de Linares es el mismo lugar donde el padre de la patria realizó el primer hecho de armas de la independencia de Chile, el 6 de abril de 1813.